TELEDETECCIÓN TERRESTRE La Tierra es un planeta majestuoso, con muchos ambientes diferentes, sustancias y organismos vivos. Y en medio de todo eso, nosotros los humanos, tratamos de entender mejor aquello que nos rodea. Tierra, océanos, atmósfera y ionosfera, triosfera, subsuelo... ¡Tenemos mucho por descubrir! Por eso los sensores remotos son tan útiles, pues nos ayudan a explorar los diferentes aspectos de nuestro entorno y con ello mejorar nuestras vidas y preservar nuestro hermoso hogar. La superficie de la Tierra es donde evolucionamos como homínidos, viviendo en grandes comunidades y modificando el entorno para nuestros propios propósitos. Por lo tanto, es muy importante entender los cambios actuales y pasados de la superficie del planeta, así como su impacto, para poder planificar nuestro futuro. Los sensores remotos nos proporcionan un acceso continuo y fácil a datos terrestres, tanto a escala local como global, una información muy útil. El cambio global nos exige analizar la Tierra como un todo. Las observaciones por teledetección nos ayudan a descifrar cómo los sistemas terrestres contribuyen y responden a esos cambios, incluso en áreas remotas de difícil acceso. Los sensores ópticos utilizan la luz solar reflejada para caracterizar el suelo y la vegetación. Imitan al ojo humano cuando miran el suelo, pero también pueden medir en otras bandas, como el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio, o incluso captar la luz polarizada. Midiendo un conjunto de propiedades del suelo y de la vegetación, podemos mejorar nuestra agricultura y control forestal, encontrar minerales, analizar cambios en áreas urbanas o estudiar inundaciones y sequías. Imágenes multiespectrales Una imagen multiespectral consiste en mirar un objeto o un área de interés a diferentes frecuencias del espectro electromagnético, por ejemplo, capturando solamente los rojos, azules y verdes de una superficie. Cada frecuencia se puede mostrar de forma independiente, a menudo como una imagen en escala de grises, o podemos combinar esas tres bandas a la vez, obteniendo una imagen compuesta. Si analizamos otras frecuencias del espectro, por ejemplo el infrarrojo cercano, obtendremos otro tipo de imágenes, a las que llamamos imágenes en falso color. Interpretando estas imágenes obtenemos información del suelo, de la vegetación y especies vegetales, características urbanas, nieve, áreas nubladas, incendios forestales, minerales y rocas, etc. Dispersometría radar y polarimetría En los radars de apertura sintética, la retrodispersión o señal de vuelta de un área u objeto concreto es la suma coherente de muchas señales retrodispersadas individualmente. Esto invalida el dicho, el bosque no nos deja ver los árboles, ya que en la cartografía y estudio forestal, por ejemplo, podemos ver árboles individuales e incluso sus diferentes partes, extrayendo información de vegetación y propiedades del suelo, a partir de los cambios de fase y polarización inducidos por la dispersión. Radiometría de microondas Los radiómetros de microondas analizan la radiación electromagnética que emiten los objetos a una temperatura superior a 0 Kelvin, en el rango de frecuencias de 1 a 200 GHz. Sobre la Tierra, esta radiación depende de la biomasa o cantidad de vegetación, la temperatura de la superficie, la lluvia, nieve y también la humedad del suelo, que es una variable ambiental clave para descubrir los intercambios de agua y energía entre la superficie terrestre y la atmósfera. Los sensores remotos terrestres no solo se montan en naves espaciales, sino también en el suelo y en vehículos aéreos como globos, helicópteros y aviones. Así es como podemos crear precisos mapas tridimensionales de nuestras ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!